hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri estamos de vuelta con la porra de los cromos en un nuevo partidazo como es el atlético de madrid fútbol club barcelona un partido muy decisivo para lo que es el título de liga para ver si el atlético madrid llega a enganchar con ese grupo cabecero lo va a tener complicado pero bueno y si el barcelona también es capaz de recortar distancias con el gran madrid así que es un partido muy interesante el partido de la jornada bueno esta jornada y partidos muy interesantes hay también un derbi sevillano betis sevilla muy 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 chulo pero bueno este es un partido todo igual de más trascendencia todavía entonces pues he decidido traeroslo al canal así que como siempre vamos a abrir dos sobres uno la primera parte y o sea todos en la primera parte perdón y otros dos en la segunda y dirimir cuál es nuestro veredicto nuestra previsión en el resultado como siempre tenemos un común anteriores partidos los porteros no cuentan los porteros no meten gol y las cartas especiales que sean de grupo que sean grupales de barcelona o de atlético madrid tampoco cuentan así que con eso vamos allá vamos a empezar el partido vamos a ver el resultado final y luego después veremos a ver si sois capaces de acertar y llevaros ese premio que son cromos a vuestra casa vale cromos gratis si acertáis el resultado si yo acierto el resultado del partido entonces no habrá premio para nadie ahí está el kit de la cuestión así que nada vamos a ello empezamos con el primer sobre del partido empieza el encuentro desde el vicente calderón atlético marcelona vamos allá primer sobrecito y comenzamos con comenzamos con terstegen porterazo que ya sabéis que los porteros no cuentan en este caso no valdría no daría gol este cromo de terstegen porterazo que nos sale aquí seguimos esa fue la carta especial de este sobre luego después tenemos las cartas base con gastón silva del granada lucas vázquez del real madrid bacali del valencia momo de las palmas y olavide de osasuna seguimos seguimos en la primera mitad por ahora con un empate a 0 0 0 en el marcador y enfilando ya las puertas del descanso vamos allá abrimos este sobre y tenemos tenemos a rulli super draft como carta especial ahí está continuamos con bebé de leibar tenemos a rosales del málaga isma lópez del sporting de gijón tana de las palmas y para terminar a oyer de los osasuna así que nada después de abrir estos dos sobres llegamos al descanso con el resultado inicial atlético madrid 0 barcelona 0 por ahora empata 0 no hay goles en el desde llegamos aquí el descanso y ahora vamos a abrir los dos siguientes sobres que pertenecen a la segunda mitad del partido donde ahí ya se va a dirimir se va a terminar este resultado se va a saber cuál es el resultado final que tendremos en la porra siguiente vamos allá vamos a abrir esto y a ver si tenemos goles en este partido venga vamos allá y tenemos a san jose ídolo del atlético de bibao carta especial hay otro por aquí que es un pato del villarreal super crack pato del villarreal super crack como bien sabéis ha ido a la liga china otro otro que se ha ido al dólar al dólarin 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 como dicen ahí los simpson pero bueno esto es otro tema vamos a seguir con el partido que me voy que me voy del tema que me voy tenemos a munir ya en carta base del valencia escudero del sevilla manu garcía del alaves y san abria del betis sigue el 0 a 0 sigue el 0 a 0 no hay ningún gol en el marcador cuando son equipos que suelen marcar bastantes goles así que todo se va a decidir en este sobre el sobre del final del encuentro así que vamos vamos a llanar quién se lleva el partido atlético de madrid o barcelona vamos a la carta especial aquí que es zurutuza zurutuza ídolo de la real y hay otro por aquí que es un super crack y es de sevilla es vitolo es vitolo que raro que no salga ninguno del barça y del atlético de madrid que raro que raro bueno salió un porterazo este el telestegna pero bueno no cuenta no cuenta y vamos allá con las cartas base que pueden decidir vamos allá venga y ojo 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 que se adelanta el barça se adelanta el fútbol de barcelona en el marcador muy muy cerca del final del partido gerard pique en una jugada estrategia mete gol de cabeza en la portería colchonera defendida por molla con este resultado tenemos atlético cero barcelona uno gol de gerard pique aquí lo tenéis la carta de gerard pique que adelanta el barça en un momento crucial del encuentro así que vamos allá lo dejamos por aquí y para terminar el sobre tenemos a adrián de leibar tenemos a samper del granada y a héctor de la real sociedad final del partido atlético madrid cero barcelona uno gol de gerard pique al filo de terminar el encuentro gerard pique central del barcelona que ha metido el gol del conjunto catalán victoria del barça ahí lo tenéis atlético madrid cero barcelona uno y ese es nuestro resultado el resultado de la porra que vamos a con el que vamos a participar es atlético madrid cero barcelona uno si el partido real acaba así no hay premio chicos no hay premio me lo ahorro pero si sois capaces de adivinar el resultado que se dé la realidad en el partido y sea diferente a este cero a uno entonces automáticamente tendréis premio asegurado ¿cuál es el premio? pues son cromos repetidos que tengo muchísimos de diferentes colecciones entonces yo lo que hago es meter un taco de ellos meter un taco así aleatorio en un sobrecito y enviarlo a vuestro domicilio ya hubo algún ganador por ahí que ya recibió su premio así que nada a ver si tenéis suerte esta vez porque últimamente el partido del parís saint germain en barça y el partido del valencia al etic de bilbao fue un desastre total que no hubo acertantes prácticamente así que nada espero vuestros resultados vuestros comentarios vuestros likes si queréis que esta sección siga subiéndose al canal como ya os digo si queréis que siga subiendo al canal esta serie like comentar y que vea yo que haya participación porque si no pues no no voy a subirla seguido porque si veo que a la gente no le gusta obviamente no lo voy a hacer así que ya sabéis darle ahí al botoncito y disfrutar del vídeo disfrutar del partido como os digo like me gusta coméntalo da tu resultado compártelo con tus amigos y suscríbete al canal que es muy importante así que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego